Saludos, buenas, bendiciones a todos los guetoreados del mundo. Señores, les vamos a mostrar un poquito de lo que ustedes no se dan cuenta cuando nosotros vamos para un evento, una actividad, para que ustedes entiendan cómo funciona, cómo nos reunimos, cuáles son las temáticas y todas las cosas para llegar. Dale, Omar. Saludos, saludos. Tom. Hola, Salud. Saludos, buenas, bendiciones. Guetoriano. Señores, la vuelta de esto es compartir entre familias. Sabemos que no todo el mundo en los Agas se conoce, pero automáticamente estamos en un evento espiritual todos, somos espiritual, seguimos la misma religión vudú. Ya ahí hay un lazo que nos ata. Cada hermano espiritual, cada persona que sigue algún misterio. Creo que lo recomendable que ustedes tienen que hacer en esta vuelta es apoyarnos uno al otro. Ya ustedes saben. Ustedes no saben la vuelta que nosotros hacemos. Ustedes saco de diligencia. Nosotros vamos camino a coger pilas de trote, a aguantar pilas de pisones de gente y pilas de vainas por llevarle los contenidos a ustedes, la buena vibra y la buena vaina. Boni, cuéntanos. Chulón, caroque. Señores, oigan, nosotros primero nos reunimos, luego que nos reunimos pasamos a la tienda, compramos, miren aquí, el termo está vacío, en breve momento usted verá cómo el termo se va a llenar. No se llena automático, es con dinero. Siempre es para que nosotros tengamos lo menos posible de necesitar de alguien más. Ya ustedes saben, esta es la vuelta. Nada que toque acá para el mundo. Espérenos en breve. Ya nosotros llenamos la nevera. Ven aquí. Llegó Day Promotion. Señores, Day Promotion en la casa. Ya ustedes saben que es lo que estamos aquí con Movimiento Veto. Expliquen la temática, cómo funciona. Ya ustedes saben, para trabajar con nosotros hay que hablar con Yo Barigueto. Dile, hermano, nosotros somos un unido de una vaina, una vaina. Ah, le enseñamos el termo ahorita, no estaba vacío. Dale ahora, dale un pan de muero. Salsa, abre eso. Abre eso, Salsa, a ver, Salsa. Mira cómo nosotros andamos. En el haute. Enfócalo bien ahí. Mira cómo nosotros andamos. Ahí para el lado. Entiendo. Es que no tenemos un contrato con la surtidora. Con esto de asuntalín. Sí. Domini, 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 dile esto. ¿Con quién estamos? Estamos en vivo, eh? No. Sujado, uno no ha llegado. Diablo, si te cogen a uno. Sujante que no está bacano, eh. Salsa. Está muy bien. Bueno, diría algo loco. Claro que la familia activa todo el tiempo. Es lo que tenía tiempo porque estaba en los batallas, estaba en San Martín. Vino al país ayer por hacer la movie de vivir la experiencia nuevamente con Mondi Fibapogú. Brevemente estaremos en el Seibo donde Moreno Criminel lo que va a pasar en ese patio y en los demás. Miren, viene bobo. Viene bobo. La única marca, mi gente. Ustedes saben. La reconocible. Movimiento Gato. Ustedes pueden copiar. Ustedes pueden venir a copiar lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Vienen que ir y que querer robar loco. No, no es lo mismo. Ellos pueden copiarlo, loco. Llévate de mí, pero no tienen nuestros genes. Para que tengan una idea, ¿me entiendes? Claro, no es verdad, sí. Yo, Vani, es verdad. Ellos pueden copiarlo. Pueden coger y tienen estrellitas, pero no es lo mismo. Pueden copiar y decir, ¿qué es lo que es? No, mentira. Es una sola red. Llévate de mí. Las fucking maneras somos nosotros. Así que en breve momento ustedes verán lo que va a pasar. Ya ustedes saben dónde es que va a ser. Bye. Señores, mirenlo ahí. Esto es Gato Gagá. Back text. Así es detrás de cámara. Miren, aquí ya llegamos a lo que se llama el municipio Consuelo. Esos son los llamados mayores. Ya llegó el Gagá. En breve momento, mambo para todos ustedes. Bye. ¡Ven acá de Montifé! Recibiendo a Giovanni Ghetto. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estos detrás de cámara estamos mostrándoles estos no son gente de Gaga, estos son los trabajadores. Recordándolo a ustedes ya aprovechando para decirles que Criminel trabaja de martes a viernes. Aún no llegan la gente del Gaga, no llega nadie de Gaga. Esos son simplemente personas de trabajo. Ya ustedes saben, en breve momento llega la cabra humana aquí, un momento histórico donde estará Mondi Fé Papagújo, la real cabra. Vamos allá. Señores, miren ahí, es un backstage fuera de cámara o detrás de cámara antes de llegar a lo que se llama el Gaga de Mondi Fé Papagújo. Miren ahí para que ustedes vean lo que se está viviendo en este preciso momento. Miren aquí, eso es todavía el Gaga no ha llegado y esto es lo que se está viviendo aquí donde el hombre. Miren aquí, este es el clima. Miren los vehículos, cómo están la gente, todo el mundo. Vamos allá. Miren aquí detrás de cámara, esos son. Todavía no ha llegado el Gaga y este es el clima que se está viviendo aquí donde Moreno Criminel. Un día normal. Y en espera, aquí están muchos clientes y también estamos en espera de lo que se llama el Gaga de Mondi Fé Papagújo, que ya viene por ahí. Miren aquí. Ay, rompe. Miren aquí. Miren aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así se despide. Así se despide. ¿Cómo se siente mi bro? Dígamelo. Dígamelo todo. Ya ustedes saben. Fue el final de los Ñingomotis. Monty Fé papá guó. Dilo, dilo, dilo. Moreno Criminel. Al final. Se dio histórico. Gracias. Gracias. Este es el clima. Ya ustedes saben. Lo dijo. Apoteósico. Tío. Hey.